¿Cómo baila? Borre, 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 solo, solo, ay, ay, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué, solo, ah, ah, ah ¿La que sigue? ¡Ah! ¡No! A ver, ¡alto, alto, alto! Él se la sabe también. ¿Ves, mi amor? ¿Vas a bailar con Pepo? ¡Bombe, qué distosa anda! ¡Baila con Pepo! ¡Otra vez pon la canción! ¡Barreta! A ver, ¿cuál Pepo me llega? Ay, ay, ay. Solo. ¡No! Ay, 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 ay. Ah, que Fortnite, 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 no te dejes, no te dejes, tú puedes. No... Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Pasas a tu lugar, príncipe. Vente, Romina. Vente con Pepo. Ya la viste, Pepo. Besito y abrazo. Un beso y una fleche, mi amor. Hoy es su cumpleaños. Apocuchi. Sí, y viene bien guapa, ¿verdad? Oye, ya me gusta. ¿Ya te gusta, Romina? Bueno, no me gusta. ¿Entonces? Me encantó ¡Qué chiflado, Pepo! No importa que sea de aquí de los puertos, hágalos los 28 ¿Verdad? Mi preposito, déjalo los 28 acá abajo ¿Cómo aquí viven tú a la vuelta? Sí, aquí vivo yo Pero ¿tabes qué? Tienes que pedirle permiso a su papi de cualquier cosa, ¿eh? Sí, no, no andas tu papá Es él, ¿verdad? A ver, venga de este lado, papi Pensé que era Beto No, no es Beto Pepo, ¿no te escondas? No, pero el de Plaza Césamo, yo digo No No, no, no ¿Por qué no, Pepo? Es que tu papá está bien feo Ay No seas trasero y pídele permiso Bueno, está bien Me voy a presentar Buenas tardes, mi nombre es José Fue, te lo he venido y lo he escondido Me da permiso de hablar con tu hija No No Yo pensé que era su abuelito No Beto ¿Pueden para acá? No Pídele permiso nuevamente Está bien, pero que no me dilete para que luego vayas a hablar No A ver, otra vez Me voy a encar para que vea que soy niña bueno Soy de la Moderna No Me da pelme, yo de bailar con tu hija Sí, está bien Bueno, muchas gracias, suegro No No, no es tu suegro Muchas gracias a mi No, sí Pueden construir arriba y viven Sí, pueden construir Tómense de las manos, mi amor Y todos con los brazos arriba Porque ellos bailan El baas Todas con las manos arriba Las señoras Que no les dejen para chiquilones ¿Cómo dice? Es que no ¿Qué pasó, Pepo? Es que chamo chica no me gusta ¿No te gusta? Dame la chula, témelo a ti, la DJ, por favor A ver, ¿cuál es? ¡Ay, sí sabe bailar ella! Y así empezamos el baile, Lillete Todos aplaudimos A, 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 a No, 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 no ¿Tampoco te gustó? Yo tampoco A mí me gustó el pelo, ojo la cocha A ver, ¿otra cosa? La chula, témelo a Lillete, por favor ¡Pierro por la querosa! ¡Ay, mamá! ¡No, los piqui, fieste! Así empezamos el baile, Lillete ¡No, esa canción no! ¡La nomás! La mía tenía que hacerse aquí en los puertos ¿Cómo dice? Vamos a bailar, baila, vamos a bailar ¡Otra canción! Ya me vi Ya me vi bailando en diciembre ¿Por qué? ¡Baila, vamos a bailar! ¡Baila, vamos a bailar! ¡Ya, alto! Mi amor, ¿te gustó bailar con Pepo? Yo le quiero decirle un poema A ver, díselo ¿Qué le estás pachando al cielo? Que se te están cayendo los piojitos ¡No! ¡Pepo, así no va! ¿Aquí no es? ¡No! Ah, bueno, perdón Entonces, ¿cómo va? No, ya che me olvidó ¿No sabes? No ¡Ay, Pepo! Oye, mi amor, y tú sí le sabes la canción de Pepo, ¿verdad? Lo único que eché es que quiera una foto con mi novia Primero tómense una foto, claro que sí Júntense ustedes dos solitos Mi amor, en esta foto le vas a poner Recuerdos de nuestra boda ¡Pepo, así no! 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 Oye, entonces sí que sabe la canción de Pepo, ¿verdad? Sí ¿Y cómo va? ¿A ver un pedacito? ¡Pepo, así no! 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 ¡Sí se la sabe! ¿Ustedes se la sabe? Oye ¿Qué pasó? Pero para que Romina baile, ocupo que todos los que traigan la camisa de Pepo pasen acá al frente, eh A ver, los hermanos pasamos y el papi también ¡El papi, al lado! ¡Vengan, vengan, 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 vengan! ¡Vente! ¿Quién es? Él también trae la camisa de Pepo. ¡Ago elmetro para a otro lado! ¡Aquí en frente! Ahora sí, todos los que tal, es lo que es fuerte porque bailamos. ¡El baile de moda! Ahora, hasta hacer el baile de moda, todo brincando. ¡Arriba! ¡Todos aplaudiendo! ¡Todos aplaudiendo! ¡Todos aplaudiendo!